... pero analizando la situación, analizando la enfermedad y analizando que que se evitan un poco los traslados largos y las estadías, me parece que está bien y además todos partimos de cero y las ventajas no son para nadie, la ganará el que haga las cosas mejor. ¿Y esta experiencia, toda esta vivencia de estos meses que nos deja? Y muchas cosas, la verdad que muchas cosas, muchos momentos para pensar, recapacitar, plantearse cosas y bueno, intentar colaborar con todo el mundo y tratar de que las cosas se vayan encaminando y que las pérdidas sean lo menores posible, que eso es lo que más entristece de todo esto. Lo que tenemos y hacemos es trabajar y bueno, ojalá que de la mano de ese trabajo podamos obtener los éxitos que todos queremos. ¿Qué tal el grupo, el plantel que ha estado observando desde Uruguay? Bien, bien, el grupo muy bien, la respuesta de los muchachos es muy buena, el trabajo previo que han hecho mis compañeros Soto y el Menor Ortega es muy bueno y siempre manifestándonos la total adhesión y cooperación del plantel, o sea que estamos muy conformes con todo esto y bueno, ahora somos más y le vamos a dar mayor fluidez y calidad al trabajo. ¿Han estado en permanente comunicación? Todos los días, diariamente, seguro que sí. ¿Qué significa el regreso de Mario Martínez al club? Y bueno, es una pieza importante, con una historia muy viva en el club, de mucho éxito y ojalá que venga a rubricar todo eso una vez más con la camiseta del España. ¿Usted solicitaría algún refuerzo o está completo ahí el plantel? No, nosotros ya dimos por cerrado el tema de los refuerzos, de las contrataciones, simplemente en el caso de que hubiera algún movimiento con algún jugador, alguna salida o alguna transferencia o algo que suceda de último momento, bueno, analizar la posibilidad de cubrirlo, pero estamos conformes con el plantel como está.